Buenos días, soy Olga. Este es nuestro refugio de animales. Tenemos 48 perritos que están esperando muchísimo vuestra ayuda como siempre. Tenemos 20 gatitos. Tenemos dos cerditos, muy chiquititos. Tenemos gallinas, que son como 20. Quiero agradecer a todos vosotros por todo el trabajo, lo que vosotros estáis haciendo en tiempos tan difíciles. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.